Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo sobre maquillaje, un pequeño tutorial muy rapidito. Es un maquillaje muy natural, con efecto como tipo de porcelana, que esta temporada está muy de moda. Y lo único que he hecho es dejar los ojos, los he maquillado un poquito, en tonos marrones, un poquito de rímel en las pestañas de arriba. Me he prefirado como siempre las cejas. Y luego he dejado todo el foco de atención en los labios en un color marrón tirando hacia granate. Que es un labial que os enseñé en el vídeo de la semana pasada. Y bueno, no me enrollo más, os dejo con el vídeo. Así que espero que os guste y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo vídeo. ¡Hasta luego! Primero voy a aplicarme una prebase. Utilizo esta de L'Oréal Paris, la Infallible Extreme. Tiene una textura fluida, transparente y no deja brillos. Va fenomenal para la zona T. Voy a aplicarme este corrector de Bourjois, el Radiance Rebel. Tiene iluminador y hidratante 24 horas. Es el color Ivory 01. Lo aplico en la zona de las ojeras, dibujando un triangulito con trazos como si fueran líneas. Hacia, digamos, hacia abajo, hacia el pómulo, como direccionando hacia la oreja. También aplico un poquito en la zona de la nariz porque se me crean como pequeñas rojeces. Con ayuda de la yema del dedo o con una esponjita lo terminamos de difuminar. Aplico también en la zona del párpado, ya que veis que se me crean como pequeñas rojeces. Y también va muy bien para iluminar. Aunque lo veáis que se queda así muy blanquito, después al poner la base no se nota nada. Y con la esponjita termino de difuminar. Ahora voy a aplicarme la base. Utilizo esta de Astor, la Skinny Match. Tiene protección de 18, hidratante 24 horas. Y es el color 203 Pitchy. Os lo dejaré en la cajetita de información. Aplico pequeñas gotitas. Y con la ayuda de la esponjita lo difumino. Como veis el corrector que había en las ojeras ya no se nota nada. Aplico también un poco más sobre los párpados y sobre las cejas. Para que después el producto, el lápiz para cejas se coja bien. Es de la marca Technic y la podéis encontrar en Druni. Yo voy a utilizar el verdecito para la zona de la ventana que tengo en la ojera. Lo aplico siempre después de la base. Porque si no, no se coge bien el producto. Y con la ayuda de la esponjita, como tiene la base, ayuda a que no se note lo blanquito que te deja los granitos. Lo que os enseño lo utilizaremos para marcar el arco de la ceja. Eso lo haremos después. Ahora vamos a aplicar primero ese tono clarito. Luego aplicaremos el marrón para la zona del rabillo del ojo. Empezamos con el tono más clarito. Lo aplicamos también en el otro ojo. Lo maquillo los dos ojos a la vez, ya que así queda mucho mejor el resultado y así lo dejo lo más parecido posible. Con ayuda de otra brochita, vamos a aplicar el tono marrón en el rabillo del ojo. Tenemos listas las cejas. Ahora vamos a aplicar máscara de pestañas. Yo utilizo esta de Rimmel London. Que tiene extracto de pepino. Y la verdad es que va súper bien porque hidrata muy bien las pestañas y deja como un frescor muy agradable. Es el color 001 Black. Aplicamos en la zona de las pestañas de arriba. Marcándolas un poquito. Dejando un efecto muy natural. Vamos a poner la sombrita que os he dicho antes en el arco de la ceja para iluminar y para dejar un efecto mucho más natural. Ahora vamos a aplicar el colorete. Voy a utilizar este de Astor. De la colección Skinny Match. Este es el color 001 Rosy Pink. Con ayuda de una brochita, aplicamos el colorete. La zona también de los pómulos y de la nariz. Y ahora vamos a aplicar el toque de color en los labios con este lápiz de labios de Kanebo Bio. Es una marca japonesa que he conocido hace poco. Es el color viola 29. Perdonad porque la imagen no se ve bien. Es un color morado tirando hacia granate. Y queda muy favorecedor. Lo que más me gusta del producto es que hidrata muy bien los labios. Y que es bastante duradero. Ya hemos aplicado el color en los labios y la verdad es que queda muy bien. Muy favorecedor. Este es el maquillaje, chicas. Y nada, espero que os haya gustado. Y nada, espero que os haya gustado el video. ¡Chau! 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 -